Continuando con este tema, el polémico proyecto de fallos que busca favorecer al expresidente Ricardo Martínez no deja de recibir cuestionamientos por carencias de sustentos jurídicos. El magistrado Cecilio Sedalice está en el foco de la opinión pública por elaborar un fallo de 50 páginas que iría en contra de la decisión del entonces magistrado juez de garantías Jerónimo Mejía, quien determinó que la admisión de la denuncia equipará a la imputación por tratarse de un caso especial. Hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 29 de enero de 2018 que establece lo siguiente y lo voy a leer para que vean lo que dice taxativamente. Es la admisión de una denuncia o querella contra un diputado equivale a una imputación. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente lo que hizo el magistrado Jerónimo Mejía es correcto. En el proyecto de fallo, el magistrado Cecilio Sedalice no menciona el artículo más importante que sustenta la imputación. Hablamos del 492 del Código Procesal Penal, el cual indica que, concluida la investigación, el magistrado fiscal emitirá por escrito su opinión jurídica, en la que expresará su solicitud de elevación de la causa a juicio o de sobrecimiento. La calificación de la investigación corresponderá al magistrado que ejerza las funciones de juez de garantías. La audiencia de formulación de la acusación debe realizarse dentro del plazo previsto en el artículo 344 de este código y que, admitida la petición de elevación a juicio, se remitirá lo actuado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia para que, en esta instancia, se resuelva lo que en derecho corresponda. También el magistrado que ejerza las funciones de juez de garantías dictará sobrecimiento contra el cual procede el recurso de reconsideración ante el Pleno. O sea, el mismo código establece que una vez concluida la investigación preliminar, se va la acusación sin pasar por la imputación. Pero nuevamente, ¿por qué el código dice eso si no es lo usual? Muy sencillo, ustedes se acuerdan de la ley blindaje, la famosa ley blindaje. Esto es producto de la ley blindaje. Está sometida a una serie de incorrecciones establecidas en la propia Constitución. Los fallos de la Corte Suprema de Justicia son definitivos, ¿no? No son susceptibles de ningún recurso, salvo el recurso de revisión. Y este no es un recurso de revisión, ya eso fue cosa juzgada. Para la ex procuradora de la Nación, Ana Matilde Gómez, no existen elementos jurídicos para que la Corte vuelva a analizar la imputación versus la acusación. Y que de hacerlo, sería un desconocimiento del derecho, traducido a una toma de decisión forzando la norma. El mensaje aquí es que no podemos estar aceptando la justicia cada vez que hay elementos contrarios. De existir en la Corte cinco votos a favor de la demanda de inconstitucionalidad presentada por la defensa de Martinelli, el caso Pinchazos Telefónicos se anularía de forma automática. Félix Antonio Chávez, Econi.